Hola amigos de No Puedes Jugar Boxeo, los saluda Ernesto Amador en este Troll Back Thursday, pero de video. En esta ocasión hablaremos del señor George Edward Foreman, mejor conocido como Big George, nacido el 10 de enero de 1949 en tierras tejanas. Un hombre que protagonizó 81 combates en el terreno profesional, 76 victorias, 68 despachados por la vía del cloreformo, perdió en 5 ocasiones y solamente una fue noqueado. 349 rounds con un total de 84% de knockout. Es impresionante lo de George Foreman. Hace unos días se recuerda la hazaña que hizo en México en 1968, consiguiendo la medalla de oro para los Estados Unidos. Este no es un dato menor, anteriormente en Tokio en 1964 la había conquistado Smoking Joe Frazier, quien a la postre fue un rival de Foreman. Después de conquistar en México 68 Foreman la medalla dorada, la conquista, nada más ni nada menos que en Munich 1972, el cubano Teófilo Stevenson. Agregando algo de historia, Mohamed Ali, antes que todos ellos en Roma 1960, fue por supuesto el hombre que se vistió de oro en cuanto al olímpico se refiere. George Foreman fue campeón mundial del Consejo de la Federación y de la Asociación Mundial de Boxeo. Impresionante lo que les voy a decir. Debuta en 1969 y se retira en 1997. Sus grandes victorias ante Smoking Joe Frazier y Ken Norton, por supuesto. Derrotas dolorosas, la de Mohamed Ali. En ese momento Foreman llegaba con 40 victorias al hilo y 37 knockouts. No solamente pierde el título, no solamente pierde el invicto, sino recibe el primer knockout y único de su carrera. Otra de las derrotas dolorosas de Foreman fue ante el mal logrado Tommy Morrison, aquel protagonista, recuerdan ustedes, de Rocky número 5. Otra derrota, por supuesto, también, que le pegó en el ánimo y fuerte a Foreman, fue aquella que recibió ante Evander Holyfield. Hace poco, Foreman regresa a México, 50 años después, para llevarse otra medalla de oro, la que le otorga Mauricio Soleimán por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Todos los jueves estaremos en esto que se llama Throwback Thursday, pero en video a través de No Puedes Jugar Boxeo. No olviden suscribirse a nuestro canal y disfruten de lo mejor, del único deporte que no se puede jugar.